Se cae por el camino, recibe el latido a su oído, no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate maldito, no, no puede ser maldito. Bienvenido Padre, en Dalaba y Cleus, te rima el mazoa, alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. He aquí en Dalaba y Cleus, te, Jehová tu Dios, Jehová del norte, Jehová del sur en Dalaba y Cleus, Jehová del este y del oeste, Jehová de las naciones en Dalaba y Cleus. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Ay, de cierto te digo, no te acabe en Dalaba y Cleus, si no escuchas a la voz de Jehová, sin su hijo. Cuán afanado eres, en Dalaba y Cleus. O rima el mazoa, ramas gentes, Jehová en Dalaba y Cleus. ¿Qué bienaventurados son en Dalaba y Cleus? Aquellos en Dalaba y Cleus, aquellos en Dalaba y Cleus, que ahí hacen mi voluntad en Dalaba y Cleus, que bienaventurados son en Dalaba y Cleus, aquellos en Dalaba y Cleus, que viven mi palabra. Aún en Dalaba y Cleus, cuán grande es mi amor para con cada uno de vosotros. Mas te digo de cierto, Rabalaida, búscame en Dalaba y Cleus, vive mi palabra en Dalaba y Cleus, porque cansado estoy de tus excusas. Cansado estoy en Dalaba y Cleus, de que ahí me digas en Dalaba y Cleus, de que ahí me digas en Dalaba y Cleus, de rabalaida. Yo he venido trayendo palabra, utilizando al uno, utilizando al otro, y te digo, que bienaventurado aquel que ama mi palabra, y que guarda mis caminos en Dalaba y Cleus. Se acercan los días en Dalaba y Cleus, de que acá te dice, que se acercan los días en Dalaba y Cleus, que se acercan los días en Dalaba y Cleus, cercano está el día Rabalaida, rima lima soa, que Jehová llame a su iglesia en Dalaba y Cleus. Y claro está en Daldaba y Cleustes, que ahí en Daldaba y Cleustes, sin santidad nadie me verá. Aún os digo a vosotros en Daldaba y Cleustes, que ahí me busques en Daldaba y Cleustes, porque ninguna ahí en Daldaba y Cleustes, aquel que tuviera aquellos placeres de la carne, podrá verse conmigo. Y no os digo solamente de aquellas fiestas paganas, de aquella música mundana en Daldaba y Cleustes, de aquellas pasiones desordenadas en Daldaba y Cleustes, sino también te amonesto a ti en Daldaba y Cleustes. Oh Ravalaida, porque ningún mentiroso se verá conmigo, ningún miracundo se verá conmigo, Ravalaida. Te digo de cierto, ninguno en Daldaba y Cleustes, que no ahí viviese mi palabra se verá conmigo en Daldaba y Cleustes, sino todo aquel que hace mi voluntad. Cada uno de vosotros sabe y conoce lo que me ha venido fallando. Y te digo, Ravalaida, que en estos ayunos me presentes tu causa y me digas, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a caminar este camino angosto. Ayúdame a que el fruto de tu espíritu vive en mí en Daldaba y Cleustes. Y de cierto te digo que verás mi gloria en Daldaba y Cleustes. Así que una vez más te hago la invitación, iglesia, porque ahí de cierto estoy esperándote en Daldaba y Cleustes. Esperándote en Daldaba y Cleustes, para tener un encuentro contigo, Rima Limasoa, en Daldaba y Cleustes. Para que sea yo, Ravalaida, Rima Limasoa, ayudándote a cambiar en Daldaba y Cleustes. Ahí te digo, ministros, o líderes, o pastores, o promesas en Daldaba y Cleustes, encargados de Ova. Bienaventurado todo aquel que predispone su corazón. De cierto te digo en Daldaba y Cleustes, porque no saldrás igual. Aleluya. Y aún de cierto te digo que Jehová conoce vuestra convicción en Daldaba y Cleustes. Y aún en Daldaba y Cleustes, Rima Limasoa, te digo de cierto que ahí en Daldaba y Cleustes, Ravalaida, temprano ahí te esperaré en Daldaba y Cleustes. Y de cierto te digo en Daldaba y Cleustes, que yo me agrado más de la obediencia que del sacrificio. Y de cierto te digo que bienaventurado aquel que ahí propone en su corazón agradar a Jehová, Ravalaida. Ahí te digo, iglesia, cuánto te amo en Daldaba y Cleustes. Y recuerda que no es en tus fuerzas, sino en las de Jehová tu Dios, en Daldaba y Cleustes. Alabada Jehová, alabada Jehová en Daldaba y Cleustes, porque Jehová es bueno y para siempre es un misericordio en Daldaba y Cleustes. Amo grandemente vuestras vidas en Daldaba y Cleustes, hasta aquí, palabra de lo alto, por medio de este vaso. Amén, gloria a Dios, toma el control y el dominio de aquel vaso, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Cuando el Señor hiciere volver la cruz.